Hola amigos, el día de hoy vamos a ver el tutorial para homologar 100% online tu título universitario en España. Si no has visto el video anterior donde te explico todo lo que debes saber sobre la homologación del título, por favor ve a verlo. Empecemos que gracias al nuevo Real Decreto de la Homologación en 6 meses si es posible, y especialmente cuando hablamos de carreras del área de la salud. Es más, las solicitudes que fueron ingresadas el 9 de noviembre tuvieron su resolución el 31 de enero. Aquí tenemos un ejemplo de una solicitud el 9 de noviembre, y aquí tenemos la resolución el 31 de enero. Es decir que ya el 9 de febrero ya recibieron la credencial que decía que ya estaba homologado su título universitario. Y solo fue en 3 meses, así que ¿qué estás esperando para aplicar? Ya sabemos que es muy importante los títulos que se pueden homologar y cuáles se pueden hacer procedimientos de equivalencia. La homologación es para aquellos títulos que tienen los mismos efectos académicos y profesionales que el grado académico español. Es decir, carreras que están reguladas en España. Medicina, enfermería, dentista, nutrición. Hay carreras especiales como psicología, arquitectura, abogados, que a pesar de que se encuentran reguladas no pueden optar a la homologación, sino que deben ser convalidadas. Es decir, primero realizar un máster habilitante. Y aquellas que son de una profesión no regulada como periodismo, administración de empresas, arte, humanidad y biología, física, química, matemáticas, alguna ingeniería, agricultura, filosofía o letras, necesitan realizar una equivalencia, donde lo más probable es que les hagan cursar algunas asignaturas o cursos extras. La revisión del expediente de homologación es variable. Es decir, que depende del funcionario que la revisa. Los requisitos para la homologación ya los habíamos visto, pero repasémoslos rápidamente. Un documento que acredite la entidad, en este caso el pasaporte, debería compulsarlo o solo le tomó foto. Hay experiencias de personas que se lo piden compulsado o algunas que solo le toman foto o lo escanean y le sale sin problema su homologación. Te dejo en WhatsApp el link del grupo en Telegram para que puedas ver la experiencia de otros miembros mientras se están homologando. Una vez que ya tengas todos los documentos, que en el video anterior te expliqué paso a paso cada documento, es decir, la identidad, el título universitario, los certificados de estudios, la experiencia laboral o académica, recordemos que estos deben ser realizados vía diplomática o apostilla de la AIA. Y el pago de la tasa de 166.5 euros. Ya estamos listos para homologar el título. Y ahora el tutorial inicia de la siguiente manera. Debes buscar en Google Ministerio de Universidades España. Tienes varias opciones. Primero haz clic en Ministerio de Universidades o directamente donde dice homologación de títulos. Si hacemos clic en Ministerio de Universidades, la página está actualizada y solo la más que dice homologación de títulos extranjeros al botón de acceder. Una vez aquí, es importante que leas todo. Hay preguntas frecuentes. La tramitación realizada con el nuevo Real Decreto o con el Real Decreto anterior. Así que le vamos a dar aquí donde dice acceso al procedimiento en sede electrónica. Luego, hay que leer todo esto. Esto ya es la sede electrónica. Dice, desde este procedimiento podrás pagar la tasa, algunas extensiones. Además, si queremos continuar con el proceso, debemos pulsar. Aquí hay una guía de usuario y de sentimiento. Porque si eres de Real Decreto anterior, digamos, hace un año o menos. Es decir, de que ahorita no te va a salir la homologación. Y puedes desistir para que logres entrar con la homologación nueva. Con el nuevo Real Decreto. Una vez que estés listo para homologarte, vas a donde dice acceder al procedimiento. Para acceder a la sede, hay dos opciones. Una es usuario y el otro es clave. Clave es para personas que tienen DNI, un PIN, clave permanente o alguna firma digital. Esto es más que todo para personas con residencia nacionalidad europea o española. Y para el resto de personas, es decir, Latinoamérica, es más fácil, con acceso con usuario. Solo se ocupa un correo y una contraseña. Aquí dice acceso con usuario. Vamos a crear nuestro usuario. Y vamos a llenar todo el nombre, primer apellido, documento, otros. Identificación sería el pasaporte. Aquí no podemos poner ni NIF, SIF o NIE. Solo pasaporte o identidad. La contraseña. Recuerda anotar la contraseña, no la pierdas. Y un correo electrónico. Tocas el correo electrónico y marcas donde dice que estás de acuerdo con la ley. Y quede claro que los datos son ciertos. Y le damos a aceptar. Te llegará el correo. Lo paso para verificar tu usuario. Una vez ya con tu usuario verificado, ya podrás ingresar. Solo colocas tu correo y tu contraseña y le das a entrar. Ya estamos listos. Aquí dice formulario como lo hacen de títulos extranjeros de educación superior a títulos universitarios españoles que dan acceso a profesión regulada. Entonces, si es para un documento nuestro, le vamos a dar el nombre propio. Ahora, si ya es una representación aparte, entonces le pueden dar aquí el nombre propio. Van a poner su nombre, su pasaporte, su correo electrónico. Y ahora viene lo importante. Como es 100% online, nosotros mismos podemos hacer la homologación. En la solicitud, tiene varias partes. Primero dice datos del solicitante. Así que fíjense bien. Pide país, del documento identificativo, es decir, del pasaporte, fecha de nacimiento, país de nacimiento, género y país de nacionalidad. Más abajo encontrarán tasa por homologación, el precio que hay que pagar, que son 166.5 euros, opciones de pago. Eso ahorita no lo marquen. Igual, tampoco le den al botón de guardar borrador. Ya han habido varias personas de que le hagan guardar borrador y no se guarda. Así que, cuando ya tengan todos los documentos, de un solo métanlo y envíenlo. Así que, datos del solicitante, llenamos todo. Luego podemos hacer clic para ir a datos de solicitud, hacer clic y vamos a documentos a aportar. Así sucesivamente es como se maneja esta plataforma. Vamos ahora a datos de solicitud. Solicitud de emulación del título D. Vamos a escribir tal cual como se encuentra reflejado en el diploma. Es decir, si dice médico cirujano, médico cirujano. Si dice licenciado en medicina y cirugía, ponemos licenciado en medicina y cirugía. Si dice doctora en medicina y cirugía, ponemos doctora en medicina y cirugía. Otorgado por universidad. Vamos a poner el nombre completo, no solo las iniciales. País de la universidad. Y el título universitario oficial español que da acceso a tal profesión. Aquí van a estar todas estas profesiones que vimos que se pueden homologar. En el caso de medicina, vamos a poner médico. Si no encuentro el título en la lista, significa que no se puede homologar y que se debe hacer la equivalencia. Y luego vamos a marcar las opciones. Si el título está expedido por una universidad hispanohablante, ponemos ahí el cheque en esa casilla. Es decir, si el título está en castellano, vamos a marcar. En el caso de Latinoamérica, vamos a marcar que sí. El solicitante nacional de un estado hispanohablante cuya lengua oficial sea el castellano. Si venimos de Argentina, Colombia, Salvador, Costa Rica, todos los países, México, vamos a marcar que sí. Ahora, si ya venimos de un país que habla inglés, francés, otro, ya no podemos marcar esta opción. Y por último, el título está expedido en un país perteneciente a la Unión Europea. Si sos de Latinoamérica, entonces no debes marcar esa casilla. Y debemos continuar. Ahora recuerden, entonces vamos a ir a la derecha. Nada de datos de pago y nada de guardar borrador. Entonces, documento a aportar. Dice, por favor, aporte documentación que le requiere a continuación. Tenga en cuenta que necesita aportar toda la información obligatoria para iniciar su solicitud. Es decir, que hay una información mínima que hay que aportar. Recuerden que la opción de subir un fichero comprimido sí se puede. Ahora bien, presten atención. Lo primero que van a pedir es el título cuya homologación se solicita. Ok, entonces vamos a dar seleccionar archivo. Vamos a buscar en nuestra computadora el documento. Que ya debería estar escaneado o la foto. Recuerden que debe estar clara. Se deben ver bien las firmas. Entonces, el orden del documento. Como lo vamos a tomar foto o escanear es el siguiente. Si nos piden el título. Primero vamos a tomarle foto o escanear el título original que esté autenticado. Luego, la siguiente foto o página del PDF va a ser el título apostillado. En caso de tenerla compulsa, pues vamos a colocarla. Es decir, si es posible, las tres partes del documento en uno solo en PDF. Es la parte más fácil y es la que recomienda el ministerio. Ok, luego la otra opción dice traducción oficial al castellano al título. Este es para universidades que no hablan castellano como lengua oficial. Atención, los documentos se recomienda que pesen cada uno menos de 10 megabytes. A algunas personas le da error y no deja enviar la solicitud porque pesan mucho los documentos. Así que fíjense en eso. ¿Cómo podemos disminuir el tamaño? Hay páginas como ilovepdf. Le dan a donde dice compress pdf file, select file. Y aquí van probando la calidad de compresión. Recuerden que se debe ver bien las firmas y el código QR. Así que escaneen bien sus documentos. Y el ministerio recomienda en PDF para que no se compliquen. Bueno, continuamos. Igual estamos en aportación de documentos. Ya aportamos el título. Ahora vamos con la certificación académica de los estudios. Realizado por el solicitante para obtener el título. Donde conste, entre otros extremos, la oración oficial en años académicos del plan de estudio. Seguido, asignaturas cursadas, carga horaria, horas crédito, etc. Esto es la carga horaria, las notas que ya habíamos visto en el video anterior. Donde te enseñé cómo se mira esta hoja. Te dije cuáles universidades ocupan. Enviar plan de estudio y cuáles no. Pero entonces aquí vamos a cargar estas notas o certificados de carga horaria. Autenticado y apostillado. Recuerden en PDF. Menos de 10 megabytes. Más abajo pide la traducción en el caso de que no esté al castellano. Y al final dice, documento que acredite la competencia lingüística. Y también es lo mismo si solo aplicas si sos de una universidad donde el castellano no es la lengua primaria. Ahora vamos finalizando los documentos que hay que aportar con documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante. En este caso sería el pasaporte. Autenticado y apostillado. En el caso de que sea una copia compulsada. Alguna gente solo lo escanea o solo le toma fotos. Y lo sube así nomás. Si ya te quieres arriesgar depende de cada quien. Y si tienes dos nacionalidades solo coloca uno. A muchas personas les llega un requerimiento. Es decir, una notificación de que deben arreglar su expediente. Porque ponen dos nacionalidades. Entonces la persona que lo revisa no sabe cuál nacionalidad estamos escogiendo para hacer la homologación. Solo coloca una de las dos. Y una declaración responsable que dice para seguir con el proceso de la solicitud deberá aceptar la declaración responsable que solicito la homologación de mi título y declaro que los datos son ciertos. Entonces solo le damos a la casilla que dice confirmo la declaración responsable. Ponemos cheque. Ya casi estamos terminando. Dice si desea desistir de expedientes anteriores o aportar documentación adicional. Es decir que podemos poner otros datos aparte. Dice si desea desistir de expedientes realizados con la normativa anterior. Es decir, todo expediente antes del 9 de noviembre deberá remitir el formulario de desestimiento que se incluya en la portada del procedimiento debidamente firmado. O sea, descargan este modelo, lo llenan y lo van a adjuntar. Aquí donde dice espacio para documento de desestimiento. O si necesitamos aportar otra documentación como nuestra constancia de trabajo, constancia de formación académica. Si nuestro título tiene más de 5 años, pues la vamos a colocar aquí donde dice otra documentación. Como les decía, hay expedientes bajo el nuevo real decreto que son a partir del 8 de noviembre que están saliendo más rápido. Pero hay miles de solicitudes antes de esa fecha. Del 2022, del 2021 y del 2020 que incluso no han salido. ¿Debería cancelar la solicitud anterior? Pues depende de cada quien. Si no te han empezado a revisar el expediente y no te han pedido cosas adicionales, es poco probable que aún no lo hayan abierto. Entonces si eres del segundo trimestre del 2021 o 2022, planteate seriamente cambiarte al nuevo real decreto. Como decía, ya estábamos terminando, así que el último apartado es datos de pago. Dice, por favor elija la modalidad de pago utilizada. En el video anterior te expliqué cuáles eran las formas de pago. En el caso de Latinoamérica, ya vamos a ver bien. Pero tenemos pago a través del modelo 790 para los que están en España. Pago en cuenta restringida sería la transferencia que hacemos desde Latinoamérica. ¿Exento el pago? Esto no. Dice, para cualquiera de los tres primeros casos hay que aportar un justificante de pago, es decir, un recibo. Ajuntar el justificante se hace abajo. Así que, miremos. Pago en cuenta restringida es lo que vamos a hacer si estamos en Latinoamérica. O si hacemos una transferencia internacional, le vamos a dar a ajustar al justificante. Vamos a seleccionar, pues, la constancia del banco o la factura y la vamos a enviar. Recuerden que el importe del pago va a ser 166.5 euros. Recuerden siempre corroborar que esa es la tasa de vigencia actual de la homologación. Y colocan la fecha en que se realizó la transferencia. Aquí tenemos un ejemplo de la constancia que se debe anexar. Recuerden que es dirigida al Ministerio de Universidades a nombre nuestro. Tal fecha, el número de transferencia, la cantidad enviada. En el video anterior les expliqué que hay que enviar más cantidad de los 166.5. Porque el Banco de España nos va a cobrar una comisión. E incluso el Banco de Latinoamérica nos va a cobrar por enviar el dinero. Así que tomen en cuenta eso. Si envían 20 euros de más, con eso es suficiente. La cuenta del beneficiario, nombre del beneficiario, detalles del pago y si es posible que le pongan su número de pasaporte. Ya con eso, ya ajuntamos el pago y ya estamos listos. Hay personas que pueden pagar directamente con tarjeta, pero esto ya es para personas con clave o que tienen un monete extranjero o los españoles. Así que nosotros, Latinoamérica, pago en cuenta restringida. Y para finalizar, información sobre protección de datos. Aquí solo es de leer qué hacen con nuestros datos y la privacidad. Esto es de terminar de leer el gran texto y le damos a He leído y acepto las condiciones de uso. Así como la información básica de protección de datos aplicable. Recuerden no darle a guardar al borrador, sino que ya está listo para darle al botón enviar. Una vez enviada la solicitud, vamos a recibir esa notificación al correo que va a decir que ya tenemos un nuevo expediente, homologación de título universitario, tal. Hemos recibido su solicitud y que podemos acceder a la solicitud donde dicen mis expedientes para ver algunas notificaciones. Entonces, vamos a revisar el expediente. En la misma página del Ministerio de Universidades, vamos a ir donde dice CD de Electrónica. Una vez aquí, le damos aquí donde dice consulta del estado de expediente, de homologación, equivalencia, etc. Le damos donde dice acceder al procedimiento, abajo. Y le damos acceso con usuarios si solo tenemos correo y contraseña. Consultamos el estado del expediente. Para eso hay que poner el documento identificativo. Sería el pasaporte, fecha de nacimiento. Con esas dos cosas, ya es suficiente. Puedes poner tu nombre también para que encuentres más rápido tu expediente. Y aquí vamos a ver cómo se mira un expediente que se registró. Esto generalmente aparece uno o dos días después de que mandas tu solicitud. Te dan un número de expediente y te va a decir. Su documentación ha sido registrada en nuestra base de datos. Se va a proceder al estudio y valoración de la misma por el órgano instructor. Una vez que ya esté finalizado, va a cambiar. Y cuando revisemos, podrás notar esto. Que dice finalizada la tramitación del expediente, se ha formulado correspondiente propuesta de resolución. Una vez firmada por el órgano competente, le será debidamente notificada. Si te sale esto, significa de que, felicidades, ya te homologaron y solo debes esperar a la credencial. Así que cuando ya tengas esa resolución, te llegará el correo. Esto, resolución emitida. Le informamos de la emisión de su resolución de su expediente tal. Homologación de título universitario. Puede acceder a la notificación en el sitio web de Ministerio de Universidades. Ten en cuenta que en esta misma sede electrónica podemos agregar documentos. Porque nos puede llegar la notificación de que hace falta un recibo, de que hace falta alguna constancia. Así que se pueden ir a mis expedientes. En vez de consultar el estado, se van a mis expedientes. Y inicia en sesión igual. Aquí van a ver los expedientes en el caso de la homologación. Van a ver si está finalizado o aún está en curso. Abajo donde dice solicitud, ahí van a poder agregar los documentos extra. También se puede ver requerimientos donde dice requerimiento. O descargar la resolución donde dice resolución. Importante, en el caso de que se aprecie la falta de alguna documentación o se requiera la mejora del mismo. El ministerio puede requerir la subsanación de la misma. Y el plazo para esto, para nosotros, es tener documentos de 10 días hábiles como máximo. O sea que es un plazo bastante corto. Ten en cuenta que de manera excepcional y en casos justificados, nosotros podemos solicitar, si tenemos alguna dificultad para obtener y aportar la documentación. Podemos solicitar una ampliación de este plazo de 10 días hasta un máximo de 35 días. Entonces, tomen en cuenta eso para que puedan sacar con tiempo sus documentos. Si Dios quiere y todo está bien, pues van a recibir esta credencial donde ya están homologados. Así que, ánimos a todos. Una vez homologados, se pueden inscribir al MIR, que es el examen de residencia. Lo mismo que el ENARM, USML o PLAN. La residencia médica en España tiene varias ventajas. Es pagada, solo es un examen, horarios justos, mejor sistema de salud. La homologación es 100% online, no hay que salir de la casa. Y tiene contras, como todo lugar, pues los cupos son limitados para los extranjeros. A un 5 a 8% y requiere la homologación que puede tardar desde los 6 meses, como estamos viendo ahorita, hasta los 2 años más o menos. Y para prepararte es importante tener una buena academia. En este caso, Grupo CTO es una institución líder para preparar alumnos para las diferentes residencias. Así que, en la descripción del video, pueden ver todo lo que ofrece Grupo CTO para prepararte para el MIR, el ENARM, residencias en Bolivia o en Estados Unidos. Recuerda que no están solos. Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Recuerda que por WhatsApp te puedes comunicar si tienes alguna duda sobre la homologación o la residencia o cualquier otra inquietud médica. Gracias por apoyarnos. Deja tu like, tu suscripción y un comentario para que continuemos con estos videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!